... Bienvenidos al presente contacto en directo. Hoy jueves de Misiones y Grandes Misiones nos trasladamos hasta el Paseo de los Próceres. Allí se desarrolla importante información. Veamos. Bueno, buenas tardes Venezuela. Saludos a toda nuestra patria amada. Estamos hoy en Jueves de Misiones, Grandes Misiones, Jueves de Revolución Social. Estamos aquí precisamente un día muy especial con el sector educativo, con nuestros estudiantes, nuestros muchachos, nuestras muchachas. Los saludo de nuevo. Este liderazgo hermoso que se va levantando con las madres cocineras, con la juventud y el liderazgo universitario. Compañeros ministros, camarada Elías Agua, presidente de la Comisión Constituyente. Ministro de Educación, ministro Uderroa, primera combatiente, almirante en jefa. Hoy vamos a ver aquí mismo, en la esplanada histórica de los Próceres. Vamos a ver cómo se inicia un proceso de relanzamiento, de fortalecimiento, de municipalización del programa de alimentación escolar. Para el PAE, que fue creación de nuestro comandante Hugo Chávez. Como todas sus creaciones, siempre pensando en la vida, como todas las creaciones de la revolución, pensando en la felicidad, en el desarrollo. De algo que ustedes, que tienen 15 años, 16, 17, no vieron. Nuestra juventud, todavía joven, 54 años. Elías tiene ya 48 años. Yo le llevo 6 años a Elías. No, nosotros, ni de broma vimos. Cuando hicimos la constitución de 1999, todos estos derechos sociales a la educación pública, gratuita y de calidad, a la alimentación, a la vivienda. Fede Cámaras, la MUT de entonces, y toda esa gente decían lo mismo. Es pura demagogia. Decían, es imposible cumplir los derechos sociales. Es imposible generar empleo digno. Es imposible el salario mínimo urbano del tamaño de la inflación superior a la inflación. Es imposible pensionar a millones de personas. Decía Fede Cámaras, decían ellos. Y es imposible una educación pública, gratuita, de calidad, que sostenga, mantenga y levante a la juventud. Y hoy podemos decir, 18 años después, misión cumplida. Fue posible, claro que fue posible, como será posible este nuevo proceso popular constituyente para ampliar los derechos del pueblo. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer la entrega, Elías. Oficial, de los primeros 100 camiones del plan alimentario educativo para la municipalización de este extraordinario programa. Camiones de primer nivel, como ustedes lo ven. Camiones. Móntate aquí. ¿Ah? Chiquitina. Mira, vamos a entregarle su camión para que los muchachos siguen su camionzote. ¿Qué tal? ¿Ah? Muy cómodo, ¿eh? Muy bueno para todos, para que llegue este beneficio a todos los estudiantes de educación media que han sido reivindicados solo en estos 18 años de revolución. Y gracias a usted, presidente Nicolás Maduro, que ha decidido seguir el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, así es. Gracias. Gracias a ustedes por en las escuelas y liceos tener paz, mantener la paz. Gracias a ustedes para en las escuelas y los liceos estar haciendo cultura, estar haciendo arte, deporte. Y ahora tiene estos camionzotes. Y además hay que seguir desarrollando, Elías, el plan de los conucos escolares. Los conucos escolares de diversa significación y tamaño para que nuestros muchachos desde la escuela, desde el liceo, junto a la comunidad, aprendan a producir una nueva cultura productiva, una nueva cultura del trabajo. Esta juventud que se levanta cuando ya esté al frente del país dentro de unos 10, 15 años, tenga las riendas de la patria, debe ser una nueva generación que sepa producir con sus manos. Que tenga conciencia, una cultura profunda de lo que es el desarrollo económico de nuestra patria. Toca ahí la corneta. ¿Cómo suena la corneta, pa' ver? Ahora nos vamos para allá, pues. Quedan entregados oficialmente la flota de camiones para la municipalización del programa de alimentación escolar. Fuerza al programa de alimentación escolar con estos tremendos equipos de trabajo. Elías Agua. Señor presidente, también, buenos días, saludos. También estamos renovando mediante una operación cambalache en 5.000 escuelas los equipos de refrigeración. Estamos cambiando los equipos de refrigeración dañados por 4.100 equipos HIRE que nos ha sido entregado por Venezuela Productiva, a quien agradecemos el trabajo conjunto. Esto es parte de un plan de la gran misión de abastecimiento soberano. Lo diseñamos con Corpo Logística, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para relanzar y renovar todo el programa de alimentación escolar que hoy cubre casi el 70% de nuestras escuelas. Bueno, para que ustedes vean, ¿no?, los mejores equipos, la inversión directa, la gran misión de abastecimiento soberano, al servicio también de la educación, al servicio del derecho a la alimentación de nuestros niños, niñas y de la juventud. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho el concepto adolescente. La otra vez lo dije y, bueno, se armó un debate en las redes sociales. Porque yo no creo que el ser humano adolezca cuando está creciendo. Yo creo que el ser humano se está formando. Y, bueno, viene de ser niño, niña y comienza sus etapas de juventud a crecer, a formarse, porque le vamos a decir, tú adoleces, ¿no?, tú tienes la potencialidad de crecer. Es un concepto discriminatorio. Es mi visión básica, fundamental, del corazón chavista que tengo. Y como el corazón chavista que nos formó Chávez. Es tan justo, me atrevo a decirlo, pues, niños, niñas y jóvenes. Vamos a escuchar a estos jóvenes cantando un canto a la conciencia. Canciones de Alí Primera. Vamos entonces a saludar. Un tropele de caballos La historia dormía Y se despertó Estirando los brazos Abrió su boca de siglos Y nos preguntó ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? Y cuál es la paz Si quieren bregar al mundo como está Ayúdenla, ayúdenla Que sea humana la humanidad Ayúdenla, ayúdenla Que sea humana La humanidad Si descansan las costillas Mientras el palo va y viene Y que de cualquier asilla se puede sacar la cuña Vamos, mi pueblo no puña Que el que ha sido marinero Cuando ve la mar suspirá Y el que vive en oscurana Con mucha luz Se encandilá Abre brecha Abre brecha compañero Que ya sopla viento de agua Y hay que espantar el perro Antes que se eche la miada Abre brecha compañero Que ya sopla viento de agua Y hay que espantar el perro Antes que se eche la miada La unión de las marapas Y saliendo toda la luchera Mi tela, mi tela Y saliendo de la lucha La viña de las marapas Se está cubriendo Toda mi tierra Piden la vida Y les dan un siglo Pero con tal que no pase nada En mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día Tuviste sueños Tuviste un río Cuando pequeño Pero tu alma Se te alegraba Con la llegada Del ventajar Huellas cansadas Tienen tus brazos Pero aunque el río Sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Vuelve a tu casa Vuelve a tu lugar Llena de gritos El cardonal Que hay semerucos Allá en el cerro Y un canto hermoso Para cantar Que hay semerucos Allá en el cerro Y ya la gente Empezó a sembrar Los zapamates Ya se vistieron Como en cuaresma Los nazarenos Usémequilla A las de mi pueblo Que a la segunda Le está doliendo A mi pueblo manso Mi manso pueblo Vuelve a tu canto De turpeal De la que gritos El cardonal Que hay semerucos Allá en el cerro Y un canto hermoso Para cantar Que hay semerucos Allá en el cerro Y ya la gente Empezó a sembrar Vuelve a tu canto De turpeal Que el pueblo manso Ya asuntará Vuelve a tu canto De turpeal Solo se mojaron Y en la orilla está Secándose al sol Pronto sonará Siento un gran dolor En el costillar Y afloja el tambor Y es por la humedad Fuego con llanto Es vapor Vapor Con viento nuestra Se va Como lluvia Como lluvia Volverá Para comenzar La siembra Muchachos Pásame los foforos Que esa madre La barra Muchachos Pásame los foforos Que esa madre La barra Y ese fuego Alumbra Del camino Pa' donde Habrá que coger Pa' donde Va a ser Cantar Y cantar Hasta que la vida Se vuelva Un cantar Y nuestro Corte Una sola Canción Porque esa madera No sirve Pa' aguantar Porque esa madera Es puro Corazón Porque esa madera Es puro Corazón Porque esa madera No sirve Pa' aguantar Vamos, vamos, vamos Una bulla Vigencia, vamos Madera olorosa Ajá, mi café Madera preciosa Preciosa madera Madera esperanza Madera canción Haremos una mano Con esa madera Para golpizar bien fuerte Es parte del recibimiento Que le dan los jóvenes Y estudiantes Al presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro En este encuentro Desde el paseo Monumental De los próceres En este emotivo Acto En el que participa El mandatario Nacional Donde se esperan Importantes Anuncios Para el sector Educativo Como el fortalecimiento Del programa De alimentación Escolar Ya destacaba Ya destacaba En la llegada El mandatario Nacional La entrega De más de 100 unidades De transporte Para la municipalización De este importante Programa De alimentación Escolar Que recordemos Durante los últimos Cuatro años Ha impactado A más de cuatro millones De jóvenes De jóvenes Estudiantes En las distintas Instituciones Educativas Del sistema Educativo Bolivariano Las instituciones Que han sido Creadas Durante la revolución Gracias El jefe De estado También destacaba La participación De la comisión Presidencial De la asamblea Nacional Constituyente Que vivan Los estudiantes Que viva La patria Bueno Gran felicidad Primero De compartir Con ustedes Y de poder Un saludo A las cocineras Están alborotadas Vale Qué energía Están mujeres Cocineras A la constituyente Estudiantes A la constituyente Maestros Y maestras A la constituyente Bueno Así debe ser Estamos en el camino Del proceso Popular Constituyente Todo lo que hagamos Tiene que ser Para abonar En el camino Hermoso De la paz De la unión Nacional De la constituyente Popular Revolucionaria Del siglo XXI Todo lo que hagamos Tiene que ser Para eso Abonar En el camino Del proceso Popular Constituyente Bueno Bien bueno Todos estos equipos ¿Verdad? Que hemos entregado Me dicen que tenemos A tres Voceros ¿Cierto? ¿Dónde estarán Los voceros? Quiero darle un aplauso Al grupo musical Que nos ha traído Este papurri De Alí I Un canto A la conciencia Un saludo A nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Al almirante Constituyente Ceballos Al mayor general Ornela Ferreira Jefe De la red Y central Y al general De división Carlos Martínez Tapulioni Comandante De la Sodi Capital Gracias Amigos Hermanos Me dicen Que tenemos Otro regalo ¿Dónde va a ser Ese regalo? Aquí ¿Están preparados Para este regalo Cultural? Bueno Este regalo Promete 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 La declamación Del niño Fabián Niño Tiene apellido Niño O sea va a ser Un niño eterno Quien va a personificar A nuestro amado Comandante Hugo Chávez Con el poema Por ahora Con ustedes Fabián Niño Compañeros Tripulantes En el bus Utopía Compatriotas Oigan el clarín De la conciencia Ciudadanos Es preemptorio Mirar el horizonte Camaradas Forrarse El calor De la paciencia Lamentablemente Por ahora Obligados Si Estamos A receso Evitar que se afecte El ímpetu Sempiterno Compasión Al proceso Los objetivos Que nos planteamos A mediados En transitar Este camino Impela Para no desmayar Es cierto Como escoltas De un mejor destino No fueron logrados En la ciudad capital Los pasos que convencimos Pretendimos La historia Seguirá a su mejor momento Ya vimos un paso gigante Nos atrevimos Es decir Seguir Avanzar No frenar Nosotros aquí en Caracas Orquestamos Con gran tesón Cada paso Con maestro sigilo Soslayando Factor de la acción No logramos Controlar el poder Tal cual y como fue propuesto La cordura Nos invita a la espera Porque llega Un mejor momento Ustedes Lo hicieron muy bien Por allá En combate Como luchan Los valientes A más Desmayaremos Nuestras ideas Lo relevante Es continuar Consecuente Pero ya es tiempo De evitar Más derramamiento De sangre Sin tregua En ideales El poder Encanzaremos Es importante La paciencia Ha de arroparnos Y vendrán Más oportunidades No flaquear No desmayar Consecuentes Y siempre adelante Pero ya es tiempo De reflexionar Prudentes En nuestro destino No deja suelta Nuestra rabia Somos patriotas No asesinos Y el país Tiene que rumbarse Definitivamente Sea un destino Mejor Donde se rompan Cadenas Imperiales Y que la sea Infinita del amor Donde seamos Dueños de la patria Que forjó Nuestro Bolívar Libertador Como soñaron Nuestros héroes Y heroínas Dando su sangre Con fervor Así que oigan Mi palabra Que es documento Cierto No despongo En rendición Ni a justo Un momento Oigan El comandante Chávez Que la pasión No nos domine Pongámonos Amarras Al ímpetu Quienes Lanza Este mensaje Se hace dueño De toda culpa Me exponga Por responsable No defraudaré Hoy Ni nunca Vamos todos Sí Vamos todos A los constituyentes Porque yo soy Chávez Pero Comprimidos Rosangerly Rivero Rainera Costa Josaydan Prato Y Fabián Niño Personificando Al comandante Hugo Chávez Frías Dirigidos Por Joel Herrera Es parte Del acto Cultural Por parte Del niño Que personificó Al comandante Supremo Hugo Chávez Con el poema Por ahora Del profesor Falsimiliano Hernández El teatro La cultura La representación Histórica Fíjense ustedes Este niño Como es capaz De apoderarse Del espíritu Auténtico Rebelde Alegre Del comandante Chávez ¿Verdad? Como dice él Él es Chávez Pero comprimido Preparado Para la liberación Constituyente La constituyente Es un proceso De liberación Liberarnos Del dominio Imperialista Liberarnos Del acoso Internacional De la derecha Liberarnos Del golpismo Del guarimberismo Del terrorismo Con la constituyente Nos vamos a liberar De todos los ataques Violentos De estos grupos Fascistas Liberarnos De la amenaza Fascista Una constituyente Para salvar A la patria De la amenaza Fascista Vamos a escuchar A tres voceros El primero De ellos Es Cristian Avendaño Hoy Estamos aprovechando Este acto De fortalecimiento Del programa De alimentación Escolar El PAE Con la donación De estos 100 camiones Para la municipalización Del proceso De distribución Del PAE Muy importante La municipalización Del proceso De abastecimiento Producción Distribución Y garantías Del programa De alimentación Escolar Y además Las 4.500 Refrigeradoras Que van a Ayudar Ayuda bastante ¿Verdad? En cada escuela En cada liceo 4.500 Liceos Y escuelas Bueno Y en el marco De esta jornada De trabajo Hoy Jueves 18 de mayo Ya ¿Verdad? Bueno Hoy A partir del día De hoy Quiero declarar Oficialmente Iniciado El proceso Constituyente Educativo En todas las escuelas Liceos Universidades Del país Que se convierten En centros Educativos Constituyentes Para el debate De ideas Propuestas En función De la Asamblea Nacional Constituyente Estamos activando Estamos activando 56 universidades Del país Para que la juventud Active con fuerza El proceso Constituyente De debate De organización En esta etapa Jóvenes Ustedes van a votar Los estudiantes Mayores de 18 años Van a votar En voto directo Secreto Universal Para elegir A sus diputados Y diputadas Constituyentes Solo de la juventud De la juventud Estudiantil Correcto También lo estamos activando En 3.246 liceos A nivel De todo el territorio nacional 18.778 escuelas 1.600 instalaciones Del instituto De cooperación educativa Socialista INSEE 1.600 instalaciones Del INSEE 1.100 ambientes De la misión Sucre 24.611 ambientes De la misión Rivas Y 19.710 Ambientes De la misión Robinson Esto da un total Periodistas presentes Comunicadores sociales Esto da un total De 44.490 Ambientes Educativos Activados Como centros Democráticos De participación Y protagonismo Constituyente 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 Ya vamos a ver Vamos a hacer unos pases También Pero quería Dar Este Inicio Oficial Los maestros Las maestras Profesores Las familias Pero sobre todo Maestras Maestros Obreros Trabajadores Madres Madres Cocineras Ustedes También Van a postular Van a postular A sus propios Candidatos Y candidatas A sus propios Líderes A sus propias Liderezas De base Y el día Que determine El poder Electoral Ustedes En voto Directo Secreto Universal Elegirán A sus diputados Y diputadas Constituyente De los trabajadores Las trabajadoras Del país Democracia Democracia Y más democracia Querían elecciones Ahí tienen elecciones Pues Querían diálogo 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 Constituyente Con todo el pueblo No diálogo De élite Diálogo Con el pueblo Es el diálogo Que vale al final Bueno Vamos a escuchar Entonces a tres voceros Para que nos traigan Aquí La fuerza De las ideas Del movimiento Estudiantil De educación media En Venezuela Vamos a escuchar A Cristian Avendaño Secretario De deporte De la federación Venezolana De estudiantes De educación media Cristian Adelante Bueno Ah sí Presidente Primero Saludarlo Aquí lo tengo Al lado Primero saludarlo Presidente A nuestro querido hermano También Elías Agua Y a nuestra Bella Silita Que se encuentra Por allá Quien bueno Este Y también Presidente Agradecerle Por todo el apoyo Que nos ha brindado Como jóvenes Como estudiantes Y bueno Que ejemplo Para eso Esto que está Aquí atrás De nosotros Que nos acaba De ser entrega Bueno Para Para la calidad Educativa De nuestro liceo De nuestras Unidades educativas Otra cosa Presidente Lo que usted Decía ahorita Ya comenzamos Con nuestra agenda De debate En cada uno De los liceos De escuelas técnicas Del país Hoy Más de 3 mil Instituciones Comenzaron Su debate Y bueno Ya recogimos La primera propuesta De todos los estudiantes Para nutrir La constitución Y digo nutrir Porque no es cambiarla Como dicen Los otros sectores No, no, no Es Anezarle Las reivindicaciones Que nos dejó Nuestro comandante Chávez Ahora A esta nueva constitución Y bueno Ya Aprovechamos el momento Que tenemos El capítulo De la juventud Que hasta ahora No está Que vamos Allá A colocárselo Para bueno Llevar todo esto Que la primera propuesta Presidente Que recogimos hoy Es que Nuestros libros Nuestras tablas Nuestra canaima Nuestra alimentación Que aprovecho De felicitar A todas las madres cocineras Que día a día Hacen el esfuerzo Bueno De alimentarnos A todos Los estudiantes Y bueno Presidente Estamos Aquí Los estudiantes La juventud Esta juventud De Chávez Para seguir Continuando El proceso De revolución Para continuar Haciendo la plata Grande Pero eso sí Siempre Enmarcado A la paz Al amor No nada de violencia Porque nosotros Somos un pueblo De amor De alegría De paz Como usted mismo Lo decía Presidente Cuente conmigo Cuente con toda esta juventud Cuente con el pueblo Venezolano Para continuar adelante Para seguir Estableciendo Nuestro gobierno Popular En cada uno De los espacios Donde nos encontramos Así es Que se habla Un aplauso Para Cristian Este joven ¿Qué edad Tienes tú Cristian? 17 Presidente Bueno 17 años Juventud De paz La juventud Y esta juventud Nosotros No le entregamos Una capucha Una piedra Un chopo No le entregamos Armas A esta juventud A la juventud Le entregamos Un libro Una tableta Un instrumento musical Le entregamos Conocimiento Y derecho A la paz Le entregamos Los instrumentos Para sembrar Le entregamos El alimento Le entregamos Amor Amor Y esperanza Hay otros Que le entregan Un chopo Y le pagan Cuatro reales Para que salgan A quemar A atacar Ustedes quieren Que el país Se apodere De los violentos Y ellos Tomen el poder Político Entonces Vamos a las Constituyentes Muchachos De los liceos Yo se lo decía Ahora cuando llegué Y los estaba Saludando Yo sueño Y espero Que este sueño También se haga Realidad Que Que el movimiento Ojalá Y creo Que ese sueño Se va a hacer Realidad Los estudiantes Educación Media Cuenten Con sus Diputados Y diputadas Constituyentes De elección Directa Libre Y secreta Desde los liceos Directamente Ojalá Está buenísimo Vamos a repetirlo Pero cerca de un micrófono A la una A las dos Y a las tres Así es Así es Bueno Y hablando De estudiantes Porque esta es una Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana Profundamente Popular De carácter Social Una asamblea Constituyente De carácter Transformadora Como dijo Cristian Es una asamblea Constituyente Para reorganizar La patria Es el máximo Poder Que puede tener Un país Y gracias Al comandante Chávez Y al proceso Popular Constituyente De 1999 Quedó aquí En el 347 Ustedes se lo han leído 347 348 349 Quedó clarito El poder Constituyente Originario Como se convoca No hay dudas De ello Yo se los voy a leer De todas maneras Nunca está de más Porque alguna gente Me dice Pero presidente Explique eso Dígalo Saque eso en cadena Porque todavía hay gente Tranquilo Fíjense Hay gente que nos dice Elía No podemos nosotros Sobre entender Que todo el mundo Ha entendido No Porque hay mucha gente Que intenta Confundir Ustedes saben Quienes son los que están Contra la constituyente Los que no quieren Que nada Cambie Los que quieren Que sencillamente Se quede estancado El país En este proceso De amenaza Golpista No Yo quiero Una asamblea Nacional Constituyente Para que cambie Todo lo que tiene Que cambiar El país Una gran asamblea De cambio Profundo Vamos al cambio A la transformación A nutrir Con la experiencia De estos 18 años Comandante Chávez Nunca concibió Una constitución ¿Cómo se puede llamar? Congelada Al contrario Fue él En el 2007 El propio Comandante Hugo Chávez Para los que se dejan Engañar O para los que Pretenden engañar Porque ahora aparece La ultraderecha Julio Borges Y que defendiendo La constitución Síndico Fascista Cuando ellos Se opusieron Al proceso Constituyente Cuando llamaron A votar Que no A la constitución En el referéndum Del año 1999 El 15 de diciembre Cuando dieron El golpe de estado Y eliminaron La constitución En el 2002 ¿Quién te va a creer Julio Borges? Ahora Julio Borges Casi que funda Un frente Constituyente Hugo Chávez Casi que lo funda Como son cínicos Como son demagogos Son capaces de todo No tienen límites éticos Comandante Chávez Fue el primero Que propuso En el 2007 Hace 10 años Compañeros Compañeras En el 2007 El comandante Chávez Tomó una iniciativa De reforma Constitucional Profunda Amplia No fue posible Entonces Por las circunstancias Y por errores Que cometimos Como bien lo dijo él En los balances Que se hicieron En aquel momento En que El referéndum Para aprobar la reforma Lo perdimos por Una cosita así Así 18 mil votos Algo así fue El comandante Chávez Fue Y salió En el primer minuto Del primer boletín Y dijo Muy bien Acepto La decisión Del pueblo No salió A lloriquear A gritar Fraude Y a llamar A la insurrección No salió A la calle Con el pueblo A quemar A destruir Con honor Con ética Pero ahí está El proyecto De la reforma Ustedes lo pueden revisar Profundo Porque el comandante Chávez Concebía El proceso Como tal Como un proceso Que va avanzando Y en la medida Que va avanzando Se van agregando Los elementos Que vamos construyendo Que vamos creando Lo nuevo Lo acaba de decir Cristian Que tiene 17 años Cuantas cosas Hemos descubierto Hemos creado Durante estos 17 años De revolución Bueno Llegó el momento De nutrir La constitución Pionera De 1999 Para constitucionalizar Todos los derechos sociales Todas las misiones Todas las grandes misiones Y darle a nuestro pueblo La máxima seguridad Y estabilidad social De aquí en adelante Y que nadie Quiera venir A privatizar Los derechos sociales De los estudiantes De los trabajadores De los campesinos Y del pueblo en general Nutrir Ampliar Ampliar Fortalecer Abrirle el horizonte Para los próximos años Es una de las grandes misiones De la asamblea nacional Constituyente Que vamos a elegir Muy pronto Con el voto Directo Secreto Y universal Del pueblo De Venezuela Así va a ser La mejor forma De defender La constitución Pionera Es nutriéndola Es fortaleciéndola Es ampliándole Los derechos Agregar aquí Con nombre Y apellido Para que nadie Nunca venga A privatizar La misión Robinson La misión Riva La misión Sucre La gran misión Vivienda Venezuela La misión Alimentación La gran misión Hogares de la Patria Es un debate Apasionante El debate Constituyente Bueno Para continuar Con la pasión De las ideas Y de la acción Vamos a darle La palabra A Rosana Rosendo Vicepresidenta Recién electa De la Federación De Estudiantes Universitarios De la Universidad De los Teques Cecilio Acosta Adelante Rosana Bueno Presidente Primero que nada Quiero aprovechar El espacio Para agradecerles Por la invitación Y por permitirnos Este espacio De comunicación Aquí con usted Lo primero que quiero Decir es que En representación De los estudiantes Universitarios De la República Bolivariana Venezuela En representación De todo el sector Estudiantil Y en representación De la mujer Que ha tenido Un auge Importante Aquí Nosotros Tomando en cuenta La opinión De otros estudiantes Universitarios Creemos que Creemos que La formación De esta Asamblea Nacional Constituyente Es oportuna Y es Y es Y es aprobatoria Para nosotros Porque ya que Nos permite Tomar las decisiones Sobre nuestros Estudiantes Nuestras representaciones Donde Podemos elegir Nuestros líderes Y como en otras En otros gobiernos Anteriores No podíamos Y los estudiantes No teníamos Voz ni voto Para este tipo De situaciones Nosotros hoy Nos sentimos Agradecidos Y nos sentimos Estimulados En este gran Fomento Y esta gran Oportunidad Que se nos está Dando nuestros Proyectos Como sector Universitario Son fortalecer La paz La reivindicación De acá De Venezuela Fortalecer Lo que es La cultura Fomentar La tecnología La creación De la tecnología Y fomentar Todos nuestros Espacios También es importante Destacar Que esta participación Que le está dando El gobierno Bolivariano De Venezuela A la mujer Es importante Porque estamos Destacando En los procesos Como las mujeres Pioneras Como las mujeres Emprendedoras Y luchadoras De la patria Y no Para no dejar Pasar por alto También quiero Agradecerle Al Ministerio Al Ministerio De Educación Universitaria Al Ministro Buberroa A la Viceministra Hiroshima Y a todos Los representantes Que nos han ayudado Y que se comprometen Con nosotros Se comprometen Con esta universidad A trabajar Por lograr Las reivindicaciones Estudiantiles Y no solamente Con la Universidad Politécnica Territorial De los Altos Mirandinos Sino con todas Las universidades Que hacen vida Acá en Venezuela Correcto Rosana Y es donde Yo les digo A ustedes Muchachos Muchachas Esta es la primera Asamblea Nacional Constituyente De la historia De América Latina Y del Caribe No me atrevo A decir Del mundo Lo digo Con humildad Es la primera Vez En la historia Que se convoca El poder Constituyente Originario Basado En la legalidad De la constitución Vigente De la República Bolivariana De Venezuela Escuchen bien Estos conceptos Es muy importante Porque Venezuela En este debate Va a crecer Desde el punto de vista Intelectual Desde el punto de vista Ético Estamos elevando El debate Y sacándolo De donde Lo ha tratado De llevar La derecha Que es el debate De la quema De la destrucción Sacándolo Del debate Donde lo ha llevado La derecha Que es el debate Para intervenir A Venezuela No Ayer tuvimos Tremenda victoria Tremenda victoria Diplomática Tuvo Venezuela En la organización De Naciones Unidas Estados Unidos Se quedó Solo Solo Solito Se quedó Tratando De proponer Una intervención Del país Y salieron Tan mal Que después Salió la embajadora De Estados Unidos En la ONU A decir No, no Bueno Nosotros no queríamos Nada Nosotros no Pretendíamos Nada Nosotros en Venezuela No apoyamos Ni al gobierno Ni a la oposición Si No, no De verdad Nosotros Lo que queremos Es el bien Para Venezuela Que le vaya bien A Venezuela Yo tuve una conversación Hoy A las 9 de la mañana Ahora de Venezuela Con el gran amigo De nuestro país Gran amigo Del comandante Chávez Y gran amigo Nuestro El presidente De la Federación Rusa Vladimir Putin Quien me dijo Que le transmitiera Al pueblo de Venezuela Todos sus saludos Todos su apoyo Estuvimos conversando Como 20 minutos Varios temas Primero le agradecí Todo el apoyo De Rusia En el Consejo De Seguridad Firme Y decidido Apoyo Compadre Venezuela tiene El apoyo Del mundo Después estuvimos Hablando De la renovación Del acuerdo De los países Petroleros OPEC Y no OPEC Ya se ha anunciado La opinión Firme De Rusia De Arabia Saudita De Venezuela De prorrogar Por 9 meses Más El acuerdo Petrolero Entre países OPEC Y no OPEC Para seguir mejorando El equilibrio Y el precio Del petróleo En el mundo Equilibrio Precio justo Luego hablamos De la cooperación La cooperación militar Que va muy bien Y va a mejorar La cooperación Industrial Ya comienzan A funcionar En Venezuela 5 industrias 5 fábricas De camiones Igualitos A esto que acabamos De entregar hoy Así que muy pronto Vamos a tener 5 fábricas rusas Produciendo Full Equipos Nuevos También me informó Algo muy importante Muy importante También me informó Algo muy importante Me dijo Presidente Putin Me dijo Me dice Nicolás 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 Ya estamos listos Se firmaron Todos los acuerdos Fitosanitarios Comerciales Y ya Muy pronto Rusia Le va A suministrar A Venezuela De manera estable 60 mil Toneladas De trigo Mensual A partir de este año Y por mucho tiempo Para estabilizar Lo que es el suministro De trigo Para las panaderías 60 mil Mensual Me dijo Y si hace falta más Estamos listos Relaciones Ganar Ganar Relaciones Entre un gigante Como Rusia La Federación Rusa Y Este gigante Moral Político Esta potencia Económica De futuro Lo que se llama La República Bolivariana De Venezuela Gracias Presidente Putin Vamos a seguir Junto Muy pronto Nos vamos a reunir En Rusia Muy pronto Voy a Rusia A reunirme Para seguir revisando Todos los programas De trabajo Todos los programas De cooperación Para seguir Fortaleciendo La relación Con Rusia Y Los amigos Y aliados En el mundo Bueno Vamos a darle La palabra A Una tercera Vocera Se trata De la Vocera Del frente De cocineras Y cocineros De la patria Fernando Bolaños Joana Berroterán Camarada Joana Así es Presidente Lánzate Con todo En el nombre De las 61 mil Cocineras El cocinero De la patria Los saludamos Un saludo Chavista Socialista Y antiimperialista Mi presidente Agradecida De verdad Por esos hermosos Camiones Que nos hacen Entrega En el día de hoy Para a nivel nacional Bueno Presidente Para nuestros niños Niños y adolescentes Bueno Adolescente No Presidente Juventud 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 En crecimiento Si señor Mi presidente Haciendo patria A más de 5 mil Niños Niñas Y juventud Presidente Para así nosotras Las cocineras Y cocineros De la patria Cocinándole Más Sabroso Con las 4 S Sano Sabroso Saludable Y soberano Mi presidente Las cocineras Las cocineras De la patria Estamos activada A nuestra Constituyente Para el debate Y propuesta Para impulsar Y potenciar En plena disposición Del consejo A nivel nacional Y facilitar Y participación Protagónica De los cocineros El cocinera De la patria Restriado Con los constituyentes Mi presidente Muy bien No me voy a extender Mucho presidente Pero queremos hacer Con usted Mi presidente Y con el camarada Elías Agua Un acto político En el poliedro Con las 61.000 cocineros Y cocineros De la patria A nivel nacional Mi presidente Aprobado Y ahí vamos a elegir Las candidatas Y los candidatos Que va a llevar El frente de cocinera A la asamblea Constituyente Con esta cocinera Y cocinero De la patria Del frente Fernanda Bolaño Mi presidente Cuente con este equipo De trabajo Que trabaja con alegría Que trabaja con amor Mi presidente Y por supuesto Con mucha paz Mi presidente Para así garantizarle A nuestros niños Niñas y adolescentes Una alimentación Sana y balanceada Mi presidente Correcto Presidente Esperamos De verdad Reunirnos con usted Y nuestro ministro Elías Agua Para llenar El poliedro Y demostrarle A los terroristas Que aquí sí estamos Con el nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Así es Tiempos de sueño Tiempos constituyentes Es otro país Porque este país Tiene pueblo Y ese pueblo Debe cada vez Ocupar mayores espacios De protagonismo Político Social Cultural Económico Como decía Como decía El comandante Chávez Temprano En el año 90 91 92 93 94 95 Hace más de 20 años No se trata Que la democracia Solo sea representativa No Representante El que se le entrega El poder Se le delega El poder Y el pueblo Lo pierde Y lo agarra Él Y lo convierte En negocio En quien sabe Cosa No se trata Solamente Que la democracia Sea participativa Para que sea democracia Tiene que ser Protagónica Que el pueblo Sea el protagonista De todas las decisiones De todos los eventos De todos los actos Del rumbo Del país Democracia Protagónica Y eso quedó aquí En la constitución Y quedó En estos artículos Yo pido La mayor atención A quienes nos ven A través de la televisión De las redes sociales A quienes nos escuchan A través de la radio Y a ustedes Que están aquí presentes Líderes Y lideresas Capítulo 3 La mayor atención Porque a veces Hay gente Entre comillas Muy letrada Gente muy letrada Con un poco De títulos Pegados a la pared Y a veces Yo veo Que leen Estos artículos Y no entienden Ni papa Yo he visto O se hacen O lo son Hay gente Que se hace ¿Verdad? No, no, no entiendo Nada No, no, no te escucho No, no Se hacen los sordos Se hacen Los tontos O a veces Lo son A veces Lo son Porque la gente Que es de derecha Está comprobado Científicamente Elías Un estudio De una universidad Carlos Lán Un universidad De Europa De las Europa Hace un tiempo Creo que en Londres Hizo un estudio Sobre el coeficiente Intelectual Entre la gente Que era De izquierda Progresista Revolucionaria Y la gente Que era de derecha Reaccionaria Y resulta Que la gente Progresista Revolucionaria De izquierda Rompió el récord De coeficiente Intelectual Lo dice El estudio De esa universidad Por eso es que Tiene razón La consigna Hay que estudiar Hay que estudiar El negro Estudia Validero Valpara Hay que leer Hay que leer Hay que estudiar Hay que pensar Hay que leer Y vamos a estudiar Tres articulitos Bien redactados Les digo a ustedes En cuestiones Del derecho Constitucional Del derecho Legal El derecho Que emana De la constitución Que emana De los leyes Es fundamental Dos cosas El espíritu Del constituyente El espíritu Del legislador Quiere decir El espíritu De que Escribe la ley Y la aprueba Legalmente O escribe la constitución Y la aprueba Tiene un espíritu ¿Verdad? Y eso queda Marcado Inclusive Crea jurisprudencia En el momento De ser interpretada De una ley O un artículo Muchachos Muchachos Esto se entiende ¿Verdad? Y el espíritu Y el mandato De la letra De la constitución Y de la ley La vida Nos dio la oportunidad Elías A nosotros De pasar Por todos Estos caminos Y de Simples muchachos De la calle De los barrios Un día El proceso Revolucionario Nos hizo Diputados Un día El proceso Revolucionario Nos hizo Constituyentes Entonces Nosotros Nos ha tocado En el caso Mío Pasar por El último Congreso Muchachos Cuando ustedes No habían nacido Yo era diputado Del último Congreso De la cuarta República ¿Ustedes no sabían Eso? Nosotros fuimos Al último Congreso De la cuarta República Como movimiento Quinta República Con una sola Misión Como nos decía El comandante Chávez Cerrarle La Santa María A los Congresos Corruptos De la oligarquía Esa era nuestra Misión Y la cumplimos Luego Me perdonan Hablar en primera Persona Pero es Válido Para la reflexión Que estoy haciendo Luego me tocó Ser constituyente A los treinta y pico De añito Estaba chamito Pues Y nos tocó Estudiar Revisar Y escribir Esta constitución Julio Borges Cínico Demagogo Mentiroso Esta constitución La escribimos Nosotros La hemos defendido Nosotros Y la hemos llevado A la realidad Nosotros Tú lo que eres Un demagogo Julio Borges Porque ahora salen Ellos a decir Y que son los Defensores De la constitución Los que la puñalearon Cuando tenía dos años Los que mandaron A votar Por el no Contra la constitución Entonces Luego me tocó Ser diputado De la asamblea nacional Siete años Nahguara Me tocó Ser presidente De la asamblea nacional Año y medio Todo lo que aprendimos Lo aprendimos Trabajando Haciendo Como dice Simón Rodríguez Aprender haciendo Y hacer aprendiendo Y luego el comandante Chávez Me nombró canciller Y me tocó Ir al mundo Junto al comandante Chávez A redactar Leyes internacionales Convenios internacionales A fundar El ALBA A fundar Petrocaribe A fundar UNASUR A fundar La CELAC Así que Algo sé Para los que me dicen Maburro Bueno Soy maburro Pero he sido Constituyente Diputado Canciller Vicepresidente Y presidente Y hombre pueblo Este maburro Que está aquí Este maburrito Que está aquí Maburrín 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 Cara de patín Bueno Maburrín pues Porque así nos consideran ellos Elías El desprezo histórico Darío Perdón Elías Agarra un micrófono ahí Así es Elías Es el desprezo histórico Es el desprezo Elías Aquí está Miren Entonces cuando yo le digo A ustedes muchachos Porque todo esto Lo hemos aprendido Haciendo Y lo sabemos hacer Y nos nutrimos De los que saben De los estudiosos Los constitucionalistas Los Juris Consultos Y las Juris Consulta Además de todo Por si fuera poco Maburrín Está casado Con una de las Juris Consulta Más importante Del país La doctora Silvia Flores De Maduro Por si acaso Una de las estudiosas Más importantes De la constitución Fue presidenta Cinco años De la asamblea Nacional Fue procuradora General de la república Etcétera Etcétera Digo yo Porque hay gente Que nos subestima Nuestro conocimiento Viene de la lucha Y el conocimiento Que se obtiene En la lucha Se obtiene De verdad ¿Verdad? Por eso yo quiero Transmitirle esto Muchachos Muchachas A ustedes Está el espíritu Del constituyente Toma nota Mija Contigo Toma nota Mijo Que me escuches Y me ves Está el espíritu Del constituyente Y está el espíritu Y el mandato Taxativo De las leyes Pero además Está la jurisprudencia Y en el caso Del poder Constituyente Originario De las asambleas Nacional Constituyente Hay jurisprudencia Desde el año 99 Hasta aquí Patirá para el cielo Como arroz Y cuando yo tomé La iniciativa De convocar La asamblea Nacional Constituyente Lo tomé Firmemente En base a la constitución Al espíritu Constituyente Y a la jurisprudencia Legal del país Y quien Esté en desacuerdo O tenga una visión Distinta Tiene la posibilidad De ir Al Tribunal Supremo De justicia A solicitar Interpretación Y sentencia Sobre estos temas Lo digo Con tiempo Me ha informado Hoy El procurador General De la república Que ya Cursan En el Tribunal Supremo De justicia Unos 10 Recursos De interpretación Sobre la convocatoria De la asamblea Nacional Constituyente Muy bien Bienvenido El debate Jurídico Bienvenido El debate Constitucional Bienvenido A la democracia Bienvenido El estado De derechos De justicia Bienvenido Elías Agua Quiero un aplauso Para Elías Tremendo trabajo Que ha hecho Y está haciendo Mañana Se van a reunir Con el consejo Episcopal De Venezuela Agradezco Agradezco Al consejo La conferencia Perdón Perdón Corrijo La conferencia Episcopal De la Santa Iglesia Católica Apostólica Y Romana Que Ha convenido Una reunión Con la comisión Constituyente Para dialogar Así es que se gobierna Diálogo Constituyente Así Así Diálogo Por la paz Diálogo 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 La palabra Es la única forma De saber Qué piensan De aclarar Malentendido De recibir La bendición De rezar Juntos De reencontrarnos En Dios De cumplir El mandato Del Papa De buscar El diálogo El diálogo El diálogo De respetarnos En la diferencia Me parece muy bien Que la conferencia Episcopal De la Iglesia Católica Haya dado un paso Adelante Para el diálogo Constituyente Muy bien Diálogo Diálogo Quiero diálogo Diálogo Y más diálogo Ojalá La MUT Se saliera De la violencia Y viniera el diálogo Ojalá Creo en milagros Y ese milagro Lo voy a lograr Más temprano Que tarde Voy a sentar A la MUT Otra vez En la mesa De diálogo Por la Paz Lo voy a lograr Ustedes verán Julio Borges Y yo Frente a frente CJ Y Maburrín Así Rum Rum CJ Y Maburrín Los dos Así al frente Imagínense Viéndonos Bueno Yo voy a leer Estos tres artículos Pero desde ya Les digo El espíritu Mira Fíjense Capítulo tres El espíritu Del constituyente La letra Constitucional Y la jurisprudencia Tres elementos claves Que nadie se deje Engañar A prepararse Compadre Así como uno Tiene que Estar saludable Y tener Las defensas Altas Para que no Le pegue Ningún virus Nada A levantar Las defensas Morales Políticas Ideológicas Y alerta Y alerta Y alerta Sé por qué lo digo Alerta a pueblo Ante las mentiras Y la manipulación Artículo 347 Capítulo tres De la asamblea nacional Constituyente Esto es único Muchachos En el mundo Un artículo así No lo encontrarán Prácticamente En ninguna constitución Del mundo Esto es el siglo 1921 Pasarán 100 años Y se reconocerá Que el derecho Constitucional Y constituyente De Venezuela Marcó una nueva época En la humanidad Ustedes verán Artículo 347 El pueblo De Venezuela Es el depositario Del poder Constituyente Originario Primera vez Que esto se escribió En una constitución El ejercicio De dicho poder En ejercicio De dicho poder Originario Perdón En ejercicio De dicho poder Puede convocar Una asamblea nacional Constituyente Con el objeto De transformar El estado Primero objeto Que lo vamos A activar Ampliamente Para transformar Todo el estado Y hacerlo más eficiente Más honesto Más funcional Más popular Más democrático Hay que transformar Y cambiarlo todo Acabar con la burocracia Acabar con la corruptión Acabar con la impunidad Ahora es que hay Cosas que hacer Con el objeto De transformar El estado Crear un nuevo Ordenamiento Jurídico En general Jurídico En general Y Redactar una nueva Constitución Artículo clave Artículo 348 El espíritu del Constituyente del 348 Es claro Expreso Ya lo puede explicar Elías Que lo ha venido Explicando todos los días Pudiera haber una duda En el espíritu del Constituyente Pero el constituyente Cuando debatió el tema Fue Taxativo Como dicen Los jurisconsultos Artículo 348 La iniciativa De convocatoria A la asamblea nacional Constituyente Podrán tomarla La iniciativa De convocatoria A la asamblea Convocar la asamblea Constituyente Podrán tomarlo Cuatro instancias Oído Podrán tomarla El presidente O presidenta De la república En consejo de ministros Este que está aquí Papá Diría alguien por ahí Papá La asamblea nacional Mediante acuerdo De las dos terceras Partes De esos integrantes Ellos no tienen Dos terceras partes Pero Ustedes vieron Lo que decían ellos Cuando creían Que podían convocar La constituyente Una constituyente Para disolver El tribunal supremo De justicia El poder ciudadano El poder electoral Destituir a Maduro Y acabar con todo Ellos Querían una constituyente Para dar un golpe De estado Un nuevo carmonazo A constituyente Creían ellos Que lo íbamos a dejar Como que tuviéramos Nosotros Tercer instancia Los consejos municipales En cabildo Mediante el voto De las dos terceras Partes De los mismos Eso lo tenemos Nosotros Si la quisiéramos Convocar A través de los cabildos Abiertos Tenemos las dos terceras Partes De los cabildos Y los consejos municipales A nivel nacional Gracias al voto Popular Libre Secreto Y universal Y directo Y después de que dice Estas tres instancias Institucionales Estatales Presidente Asamblea Y consejos municipales Dice Algo Hermosísimo O El 15% De los Electores Inscritos Y electoras Inscritas En el registro Electoral Y civil Del país 15% De las firmas Aquí es donde Yo me pregunto Cuando veo gente Tratando de confundir No, que Maduro Tiene que convocar Un referéndum Para poder convocar A una constituyente No lo dice Ni el espíritu Del constituyente No lo dice La letra De la constitución No lo dice Dice muy claramente La iniciativa De convocatoria Porque si el pueblo Recogiera el 15% De las firmas Sería para convocar Un referéndum No Si el pueblo Lograra Como intentó La derecha En el 2014 Se acuerda Que se lanzaron Los seguidores Del monstruo De Ramo Verde Y decían Llevamos 200 mil Firmas Llevamos 400 mil Llevamos 2 millones Llevamos 25 millones Pero donde está La firma Mijo Si nunca La presentaste Si el pueblo Recoge la firma Es para convocar A constituyente Directamente Es muy claro Taxativo Y directo El artículo 348 Que me da El poder Y la potestad Para convocar La asamblea nacional Constituyente La cual Ya he convocado Por decreto presidencial Y el que tenga Alguna duda Que vaya Al tribunal Supremo De justicia Para que el tribunal Despeje Con jurisprudencia Firme Clara Y directa Cualquier duda ¿Verdad? Y el artículo 349 Le da los poderes A la constituyente Y dice Y dice El 349 El presidente O presidenta De la república No podrá objetar La nueva constitución Le quita el poder De veto Que tiene el presidente Sobre las leyes Del país Los poderes Constituidos No podrán En forma alguna Impedir Las decisiones De la asamblea Nacional Constituyente Le da el carácter Pleno y potenciario Y superior A los poderes Constituidos Ay papá El gran poder De la nación El gran poder De la patria Y quien nos dejó Este poder El gran Hugo Chávez Fría Nos dejó El poder Constituyente Originario Vivo Intranferible Indelegable Elías Agua Lánzate Gracias presidente Y saludo a todas Las comunidades Educativas Universitarias De nuestros Liceos De nuestras Escuelas Maestros Profesores Y a nuestras Queridas Y combativas Madres Cocineras La vanguardia La vanguardia La vanguardia Mire presidente Es como usted lo señala En el artículo Esos tres artículos Son muy claros Y están hechos Sobre la base De que nadie puede Normar el poder Del pueblo El poder Originario Del pueblo Y los constituyentes Solo quisimos Reconocer Que existía Un poder Superior A todos los Poderes Y ese es el Pueblo Y en segundo lugar Que ese poder Podía convocar Una constituyente Y lo hacía De acuerdo al 348 A través del Presidente De la República Nicolás Maduro Moros De la Asamblea Nacional El Cabildo Y el pueblo A través de una Iniciativa Tomar La iniciativa Es el que se adelanta El que lo hace Primero Por eso dice Quien toma La iniciativa La iniciativa De convocar Quien la convoca Primero Y en este caso La convocó Primero El presidente Nicolás Maduro Moro Tal como lo manda La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Pero luego Alguien puede Expresar Bueno Es que a los Constituyentes Se les olvidó Meter el referéndum Se equivocaron No lo pusieron Pero es que se debatió Hubo un constituyente Un respetable Venezolano Manuel Quijada Que en paz Descanse Un gran compatriota Un venezonalista Que propuso Que propuso Que se incluyera El referéndum Él hace una redacción Y el presidente Miquelena Le dice Pero es que no entiendo Lo que tú propones El presidente De la asamblea Nacional Constituyente Del 99 Se llamaba Luis Miquelena Y le dice Aclara Que es lo que tú Quieres Le dice Y Manuel Quijada El constituyente Manuel Quijada Le dice Que no dice Que vaya Referéndum Y tiene que ir A referéndum Y ahí se da un debate Y el presidente Luis Miquelena De la asamblea Nacional Lo somete a votación Y los constituyentes Negamos Que se incluyera El referéndum De manera que es claro ¿Por qué? Porque lo consideramos Innecesario Porque ya la figura De la asamblea Estaba reconocida El comandante Chávez Tuvo que ir A un referéndum A un referéndum Consultivo Porque no existía En la constitución Del 61 La asamblea Nacional Constituyente Si ya existe ¿Por qué vas a preguntar Si debe existir o no? Ya está reconocida En la constitución Y lo único Es que dice Cómo se convoca Quién la convoca Quién toma La iniciativa De convocarla Y eso está Absolutamente claro Pero luego Que se da ese debate Y se niega Venía un siguiente artículo Donde como esas cosas Que pasan En el debate Parlamentario Decía que sí Teníamos que ir A un referéndum Y se arma un gran debate Dice Pero si ya lo negamos Ya esa discusión La dimos Y dijimos que no Y se abre un largo debate Donde finalmente Se termina Eliminando Ese Ese artículo Que establecía Que había un referéndum Es decir Hubo una voluntad Clara De los constituyentes Y las constituyentes De considerar Que no era necesario Ir A un referéndum Consultivo Porque ya la figura Existía Y lo único De la matriz De la matriz De confusión Las sociedades No se congelan Y la constitución No puede congelar La dinámica Y el ritmo De la constitución De los pueblos Perdón De su historia Hace 18 años No existía La organización Bolivariana De estudiantes Hace 18 años No existía La unión cívico-militar Que se ha forjado Hace 18 años No existían Las misiones Y las grandes misiones Sociales No existían Las madres cocineras No existían Un conjunto De nuevas universidades Y yo quiero Presidente Brevemente leer aquí A nuestro comandante Hugo Chávez En el libro azul El libro azul Escrito por él En el año 1990 Ustedes eran Subtenientes ¿No? Estaban empezando Eran nuevos Todos ustedes Los generales Y almirantes De la república Eran los muchachos Que iban saliendo De las academias Cuando aquel Capitán Hugo Chávez Escribió Estos sueños De este libro Maravilloso Que va a leer Nuestro camarada Elías Agua Y le respondemos Con Chávez No interpretando A Chávez No siendo exégetas De Chávez Ni guardianes Como algunos Pretenden ser De las ideas De nuestro comandante Chávez Sino con su propia Letra ¿No? Decía el comandante Chávez Allá A principios De la década De los 90 La democracia Popular Bolivariana Rompe con este Esquema De engaño Y vasallaje Está hablando De la democracia Representativa Para llevar Los límites De la acción Hasta el nivel De protagonización En la toma De decisiones El protagonismo Señala Víctor Martín Implica Y cita Implica una libertad Y una capacidad Más fuerte Y autónoma Acerca de cambiar Incluso Las mismas reglas Iniciales Cierra la cita Y aquí es Taxativo Como usted dice Nuestro comandante Hugo Chávez Es decir La palabra De Hugo Chávez Es decir El pueblo Como depositario Concreto De la soberanía Debe mantener Su fuerza potencial Lista Para ser empleada En cualquier momento Y en cualquier segmento Del tejido político Para reparar Daños a tiempo Para reforzar Algún desajuste O para producir Transformaciones Que permitan El avance Del cuerpo social En la dirección Estratégica Autoimpuesta Hugo Chávez Nuestro comandante Siempre reconoció Que el pueblo Permanecía Con el poder De transformar Nadie le puede Quitar A nuestro pueblo El derecho De transformar De avanzar Y de abrir Amplios horizontes Ese es el pensamiento Chavista Auténtico Verdadero Por eso La constituyente Es una gran fuerza De cambio Que dinamiza El cambio Dinamiza La transformación Retoma El espíritu original Para transformar Y cambiar Todo lo que sabemos Que hay que cambiar Hay muchas cosas Que cambiar en Venezuela Verdad Para hacerla mejor Pásame lo que leíste Un momentico Elías Tú dijiste una palabra Allí Clave De nuestro comandante Bueno Como que Un profeta Estuviera hablando hoy Como que él Se hubiera venido A hoy aquí Y estuviera sentado Con nosotros Hablándonos A Ornela Él dice Es decir El pueblo Como depositario Concreto De la soberanía Debe mantener Su fuerza potencial Lista Estamos listos Para ser empleada En cualquier momento Y en cualquier segmento Del tejido político Escuchen lo que viene ahorita Para reparar Daños a tiempo Yo quiero Con la constituyente Reparar A tiempo Lo que es El inicio De una insurgencia Armada De la oposición Venezolana Y ganar la paz Derrotar a los violentos Y pacificar El país Definitivamente Reparar El daño De la violencia Del golpismo Reparar El daño Del intervencionismo Solo a través Del diálogo Constituyente Si ellos No quieren sentarse A dialogar Bueno Que se siente Venezuela Entera Con sus 500 Constituyentes Con poder En la mano Compadre Porque cuando La constituyente Está activada Es el máximo Poder Y si la constituyente Dice Usted Señor Elías Agua Como ministro De educación Debe venir acá Y rendir cuenta Y la constituyente Le da una orden Si no lo cumple La constituyente Puede hacer Todo ¿Se entiende ¿Verdad? La constituyente Puede sentar En el banquillo De la justicia Y la verdad A quien sea En este país Mi compadre Porque la constituyente Estará por encima De todos los poderes Constituidos Por eso es el gran Poder de paz Es el gran Poder de la paz Es algo maravilloso Y Chávez lo dice Como un profeta Yo estoy de acuerdo Con algo que me dijo Uber Roo ahorita Este joven ministro De educación Universitario Camarada Utbel Utbel Hay que agarrar Hay que agarrar esto Muchacha Muchacho Y estos Y estos Estos extractos Claves De los escritos De los pensamientos Tenerlo en manos Reproducirlo Sacarlo por Facebook Por el Instagram Explicarlo Esto es historia viva Además historia bonita Historia buena Es decir Entonces dice Para emplear Ese poder Para reparar Daños A tiempo Para reparar Los daños En la guerra económica La constituyente Es el gran poder Ustedes han visto Como yo he tenido Que parir Compadre Año y medio Con la asamblea nacional Saboteándome 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 Yo buscando plata En el mundo Buscando negocios En el mundo Buscando inversionistas Y Julio Borges Mandando cartas Y cartas Y cartas Para que no vengan Los inversionistas A Venezuela Para que Venezuela No pague su deuda externa Para que Venezuela No prospere Ustedes han visto eso Con la constituyente Eso se acaba Compadre Se le acabó El tiempo A los saboteadores Se les acabó El tiempo Compadre Por eso Ellos quisieran Incendiar Venezuela Para que no llegue La constituyente Porque llega el cambio Llega lo nuevo Llega la paz Llega el nuevo liderazgo Para reparar daños A tiempo Para reforzar Algún desajuste Los desajustes Que están por ahí Reforzarlos Resolverlos O Para producir Transformaciones Que permitan El avance Del cuerpo social En la dirección Estratégico Autoimpuesta ¿Cómo un hombre Podía Tener una visión Tan adelantada Tan clara Tan precisa Tan profunda Del tiempo histórico Que le iba a tocar Vivir A nuestro pueblo ¿Cómo? ¿Cómo? Solo Chávez 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 el campesino Chávez el niño Que iba descalzo A la escuela Ese Chávez Militar Patriota Fue posible Que nos trajera Un proyecto De tanto calado Histórico Y que rescatara Las banderas originales Constituyentes De los libertadores Solo Chávez Compadre y comadre Amigo y amiga Camarado y camarado Compatriote y compatrioto Este acto está bonito Me gusta estar aquí Me gusta estar con ustedes Me siento feliz Al estar con ustedes Siento la fuerza De la paz La fuerza Constituyente Es puro amor Nosotros somos puro amor 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 Que viva Chávez Dicen por allá Amor No es poca cosa Lo que nos ha tocado enfrentar Y ustedes saben Que es lo que nos hace Indestructible Ustedes saben Que es lo que nos hace Indestructible Frente a guarimba Frente a amenaza Frente a guerra psicológica El amor Nosotros somos El amor en acción El amor de Dios El amor a los libertadores El amor de la patria El amor del pueblo Bueno Vamos a hacer un pase Para ver La asamblea Del proceso popular Constituyente Desde la unidad educativa Bolivariana Nuestra América En Catia Aquí en Caracas Adelante Catia Adelante camaradas Constituyente Educación presente Con la constituyente Educación presente Buenas tardes Respetable presidente Querido presidente Nicolás Maduro Buenas tardes Ministro Elías Agua En este momento Nos encontramos En la parroquia Sucre En Catia En la unidad educativa Nacional Bolivariana Nuestra América En este momento Nos hemos desplegado Desde el día de ayer Por instrucciones suyas Presidente Y por instrucciones Del ministro Elías Agua Y el ministro Roa De educación universitaria Para desarrollar Las asambleas Constituyentes En todo El distrito capital Y en todo el país En estos momentos Nos encontramos Acá En la unidad educativa Nacional Bolivariana Nuestra América Nombre de la patria Nombre de la patria grande Nombre que soñó Nuestro libertador Simón Bolívar En estos momentos Hemos desarrollado Todo un debate Hemos desarrollado Desde el día de ayer Un debate Constituyentista Un debate Constituyentista En todo el territorio Nacional En las escuelas En los liceos En los simoncitos En las universidades Donde hemos debatido Las 15 preguntas Sobre la constituyente Los artículos De la constitución Maestras Maestros Movimiento Bolivariano De familia Estudiante Docente Representante Todos los columnas Cocineras De la patria Todos La OVE Nos hemos encontrado Nos hemos dado cita Para discutir Sobre la asamblea Nacional Constituyente Ese llamado A la paz A la independencia Para detener Las pretensiones De la derecha Antidemocrática Que ha pretendido Imponer Una guerra civil En el país Y nosotros Con el diálogo Con el debate Con el encuentro Con el diálogo Como tiene que ser Y como usted ha llamado Hablando Se entiende la gente Nos hemos encontrado A nivel nacional Ya podemos decirle Presidente Que son Más de 26 mil 800 Comités Constituyentes Que se han Elegido En todas las instituciones Educativas Sin contar Los del sector Universitario Que también Están sentados En este momento Eligiendo Sus comités Constituyentes Tenemos Más de 400 mil Personas Docentes Estudiantes Representantes Estudiantes Madres Familias Comunidad Educativa Consejos Educativos Discutiendo El proceso De la asamblea Nacional Constituyente Para nosotros Los maestros Las maestras El magisterio Venezolano Es un ejercicio De democracia Participativa Y protagónica Además Con este proceso Constituyente Nos reencontramos Con nuestra historia Porque en el 99 Vimos La discusión De la constituyente Educativa Y obtuvimos Nuestra ley Orgánica De educación Un aplauso Para nuestra ley Orgánica De educación Y nosotros En este momento Profundizaremos Esos derechos Constitucionales Con esta Constituyente Educativa Yo quiero Que esta niña Nos diga Presidente Para que usted La escuche ¿Qué es La constituyente Y cuál es El artículo Que la define? El artículo Es el 347 348 350 Que es La constituyente Es el resultado De una expresión De una nación Traducida Por una asamblea Encargada De transformar El Estado Muy bien Y aquí tengo Un niño Que quiere decirle También Cómo conquistar La paz A través De la constituyente La constituyente No se gana Con violencia La constituyente Se llama Con conocimiento Y los conocimientos Han venido De mis escuelas Y todas mis escuelas Han sido públicas Y gracias A todos los maestros Que me han dado La enseñanza Y también Esta escuela Yo la agradezco Mucho La enseñanza Que me ha dado A mí Porque yo He aprendido Mucho Sobre esta escuela Estos son Los jóvenes De la patria El futuro Del país El que vamos A profundizar En este proceso Constituyente Aquí está El jefe De la zona De Caracas Distrito Capital Javier Rojas Hemos recibido En más de 400 escuelas El día de hoy La instalación De los comités La instalación De la asamblea Y estamos Avanzando En este proceso Muchas gracias Muchas gracias Con la constituyente Educación presente Con la constituyente Con la constituyente Adelante presidente Bueno presidente Adelante presidente Bueno de aquí Le podemos dar Un tremendo aplauso Vale En esta tarde Linda Recordando A Rosalinda Miren estos niños Que hablan ahí 8, 9, 10 años El lenguaje Que utilizan La calidad del lenguaje El pensamiento Como lo van hilando La seguridad Con que hablan El amor En estos niños No hay odio Porque en las escuelas Públicas No sembramos odio Ni intolerancia Sembramos amor Tolerancia Valores democráticos Valores éticos Y enseñamos A razonar A pensar Yo invito Todo el que quiera tener A su hijo A su hija Y educarlo En valores En democracia En diversidad Inscríbalo En una escuela En un liceo O una universidad Pública Para que su hijo Crezca sano Psicológicamente Crezca con una ética Porque lamentablemente Algunos colegios Privados De esos que llaman Los colegios Los mejores colegios Del mundo Algunos Directores Y dueños De colegios Le siembran La intolerancia O miento Le siembran El odio La división El racismo Social Y persiguen Algún niño Que sea hijo De un chavista O el niño Se asuma Como simpatizante De la revolución Bolivariana O miento Le hacen bullying Eso no pasa En ninguna escuela Pública Ningún liceo Yo a los padres A ustedes Les recomiendo Y tomen Mi recomendación Los mejores centros Educativos Del país En calidad En valores Y los mejores centros Para educar Niños Niñas Y jóvenes En valores De tolerancia Y amor Son las escuelas Liceos Y universidades Públicas Del país Donde estudia El 80% Ya de los estudiantes Del país 80% ¿Qué hay por ahí? Las novedades Correcto Bueno Muchas gracias A Katia Esa escuela Mire esos niños Como hablan Tenemos que activar Maestras Maestros Del país El proceso popular Constituyente El debate El estudio De la constitución Las ideas Sobre el nuevo Capítulo De la juventud Y los estudiantes ¿Qué va a haber En la constitución? Un capítulo único Especial Para la juventud Un capítulo especial Bueno Se lo van a escribir Ustedes Desde ya ¿Verdad? Ustedes mismos Imaginándose el futuro Desde ya Son válidas Cristian Como decías tú Todas las ideas Todas las propuestas Cristian Son válidas Rosana Son válidas Todas las ideas Que recogen en liceos En escuelas Desde ya Es una cosa bella Ahí está el buzón Constituyente Mira Ahí tiene el viceministro De educación El buzón Constituyente Estamos en proceso Constituyente Ya Arrancó la constituyente Bueno camarada Bien bueno Fíjense ustedes He estado evaluando Haciendo seguimiento A los acontecimientos En nuestra hermana República Federativa Del Brasil Fíjense ustedes Lo que ha pasado En Brasil Un golpe de estado Hace un año Exactamente Y todos los que le dieron El golpe de estado A la presidenta Legítima De Brasil Dilma Rousseff Todos Han sido Enjuiciados Destituidos Por la corrupción Más horripilante Que se conozca En América Latina Todos Empezando por el presidente Del congreso Eduardo Cuña Que fue el que dirigió La destitución ilegal Y el golpe de estado Contra Dilma Bueno El día de ayer Aparecieron Unas grabaciones Que Solamente Pueden compararse Con las grabaciones De la mafia De los narcotraficantes Donde el actual Presidente De facto Michel Temer Habla De Sobornos De pago De comisiones Y de cosas Terribles Y dice La prensa brasileña Que hay mucho más El pueblo brasileño Se ha lanzado A las calles De Rio Janeiro De Sao Paulo A exigir Elecciones Directas Ya Se desmorona El golpe de estado Y el gobierno De facto En Brasil Producto De la corrupción El que se mete Con el pueblo Se seca El que se mete Con Venezuela Se seca Compadre Uno por uno Ahí están las fotos Yo no sé Si ustedes han visto Porque son Pavosos Compadre Tengo que decirlo Pavosos Él está En la derecha Venezolana Ahí estuvo Julio Borges Abrazado A Michel Temer Antes de ayer La esposa Del monstruo Estuvo por allá Hoy en la mañana Fue ¿Cómo es que se llama? Desaforado Lo llaman allá Le quitaron El cargo De senador Y va para la cárcel El Ex candidato Presidencial Aécio Neves Que perdió Las elecciones Con Dilma Rousseff Una especie De capriloca Allá Como capriloca En Venezuela Perdió las elecciones Y no reconoció Que había perdido ¿Ustedes se acuerdan Que él vino Para Venezuela A alborotar La cosa aquí Y no pudo subir En la guaira Porque había un choque ¿Se acuerdan? Bueno El día de hoy Le salieron Unas grabaciones Donde él dice Que hay que matar A una gente Que hay que comprar A una gente Esos son Los amigotes Financistas Y protectores De la MUC Y la derecha En el exterior Que llamaban A intervenir A Venezuela Bueno Todo el que se amete Con nosotros Se seca Ahí están ellos Secos Y ya listos Para pasar a la basura Y al olvido De la historia Bueno camarada Tenemos un pase Tenemos un pase En la universidad Simón Rodríguez En la zona industrial De Palo Verde Me dicen Municipio Sucre Vamos a dar el pase A la rectora De la universidad Simón Rodríguez Compañera Profesora Alejandrina Reyes Para que nos muestre El proceso Constituyente En las universidades Públicas Del país Adelante Compañera Un saludo Revolucionario Patriótico Robinsoniano Al camarada Presidente Nicolás Mauro Moro Al ministro Ubel Roa Gracias por el acompañamiento Y el seguimiento A la juventud Universitaria En la cual Está acumulando El protagonismo En este proceso Constituyente Un saludo También al camarada Elías Agua Quien es el presidente De la comisión Para la constituyente Nos encontramos En el municipio Sucre Parroquia Petare Del estado Miranda Específicamente Núcleo de Osteque Núcleo del Núcleo de Palo Verde Específicamente Específicamente De la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez En la cual Venimos Discutiendo Sobre Las comisiones Y los comités A la constituyente Siguiendo El alineamiento Del ministro Ubel Roa En el frente Universitario Por la constituyente Nos encontramos Conjuntamente Con el personal Obrero Administrativo Con un representante Del ministerio Con nuestra rectora Ana Alejandrina Reyes Que acompaña Estos procesos En nuestra universidad Bueno presidente Hemos discutido Hemos discutido La importancia Que tiene La constituyente En el sector Universitario Y solo la juventud Debe asumir El protagonismo Para salir De estos ataques Y estos embates Del terrorismo Que se ve En las calles De nuestro país Que son micro sectores Que quieren Asustar a nuestro pueblo Nosotros iremos Al debate Iremos a las ideas Y utilizaremos La universidad Para el objetivo Que se creó La universidad Que es la universidad De los saberes La universidad Donde se bate En propuestas Y aquí está La Simón Rodríguez Aquí está La Simón Rodríguez Dando la cara Y asumiendo Sus responsabilidades En nuestras 18 extensiones Y 23 núcleos A nivel nacional Nos encontramos Acá con La rectora Ana Alejandrina Reyes Que dará Unas palabras En torno Al proceso Constituyente Profes Muy buenas tardes Ciudadanos Presidentes Reciba un aplauso De todos estos Trabajadores De toda nuestra Gente De Petare Toda nuestra Gente con usted Presente Y se Uner presente Con la Constituyente Aquí estamos Presidentes A través De la A través De la Constituyente Se habla Se encuentra Se discute Para construir Ese país Que queremos Queremos informarle Que bueno Estamos trabajando Desde ayer Conformando los Comités Por la Constituyente Vamos a tener Más de 250 Voceros De la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez A nivel Nacional Que conforman Más de 34 Comités Por la Constituyente Donde hay Un vocero Docente Un vocero Administrativo Un vocero Obrero Un vocero Estudiantil Con los presidentes De centros Universitarios Y un vocero De la comunidad Porque es muy Importante El poder Popular En la Participación Por esta Constituyente Educativa Por esta Constituyente De la Educación Universitaria Y por esta Constituyente General En verdad Estamos muy Contentos Muy Felices Y cuente Con esta Universidad Revolucionaria Bolivariana Robinsoniana Con usted Para adelante Y con esta Constituyente En todo El territorio Nacional Bueno Presidente Como comenta La rectora Hemos estado En conversaciones En debate Con justamente Con los profesores El vocero De los profesores Profesor Ives Profesor De inglés Coordinador De la carrera En este núcleo Profesor Los aportes Al proceso Constituyente Buenas tardes Presidente Nicola Maduro En esta tarde Les saludamos Desde Puerto Príncipe Haití Porque nosotros Vinimos sin estudio Y aquí conseguimos estudio Nosotros perdimos la otra patria Pero aquí En Venezuela Conseguimos una nueva patria Aquí Estamos trabajando Con todos los profesores A nivel de educación universitaria Presidente Desde que usted habló El primero de mayo Nosotros nos reunimos En mesa de trabajo Trabajando para la transformación De la universidad Nosotros le vamos a entregar Un documento Que le va a complacer No solamente a usted Sino a todo tu equipo de trabajo A Venezuela entera Y al mundo entero también Sabemos que hay dificultad En este país Pero usted no está solo Entre hermanos Puede haber problema Pero hubo un presidente Que hubo un problema En su tierra Los hermanos Estaban en dificultad Se lo voy a traducir al español Pero él dijo En término Directamente En inglés Y él dijo así Quiere decir Quiere decir Tenemos que aprender A vivir como hermanos O moriremos todos Como locos Pero aquí en Venezuela No nos vamos a morir Como locos Vamos a aprender A vivir como hermanos Porque la constituyente Es la respuesta Es la democracia Y el calibre El calibre de la democracia Que el arma Que usted está utilizando Se llama El alma se llama Democracia Y el calibre Se llama Constituyente Adelante presidente Que vamos a ganar La victoria Así es profesor Así es Una constituyente Por la paz Una constituyente Que apuesta al futuro Nos encontramos también Presidente Con el camarada Merci beaucoup A Haití Saludos Que viva Haití También Con el camarada Bueno Saludos a la universidad Simón Rodríguez Hagan un proceso profundo Aula por aula Estudiante por estudiante Maestro Profesor por profesor Todos Trabajador por trabajador La constituyente Tiene que llegar A la profundidad A las catacumbas De la profundidad De la verdad de Venezuela Del espíritu nacional Adentro del espíritu nacional Ir a la búsqueda De la verdad profunda Del pueblo de a pie Del que trabaja Del que estudia Del que lucha en las calles Todos los días Es el que tiene la verdad Del país El que está Ahorita esperando Una camionetica Un autobús El que se levanta Bien tempranito Y a trabajar Es el que sabe La verdad verdadera Porque la vive Porque la vive Es el que tiene sueños Grandes para el país Tenemos que conectarnos Con los sueños grandes De la gente humilde De la gente sencilla De la gente de a pie Por eso la constituyente Es rehacer Es un renacimiento El proceso popular Constituyente Es un renacimiento Del espíritu bolivariano Del espíritu revolucionario Es ir a las raíces Verdaderas Que iniciaron Esta revolución Para refrescarnos Para renovarnos Para renacer Que nadie le tenga Miedo al cambio Los únicos Que le tienen miedo Al cambio Es los que quieren Cuidar privilegio Y cargo Quienes le tienen miedo A la constituyente Los que quieren Cuidar privilegio Los que no quieren Cambios Quienes le tienen miedo A la constituyente Los sectores Conservadores Reformistas Y reaccionarios Así lo digo Los reformistas Porque le tienen miedo A la revolución Ay, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar Es que va a haber Más revolución, compadre Deje el miedo Póngase las pilas Y súmese a la constituyente Los sectores reformistas Ay Vengan Julio Borges Y se asustan Los sectores Reaccionarios Que quieren imponer Su modelo Fascista Y los sectores Conservadores Que se acomodan En el poder Así Se acomodan En el En el escritorio Y se acostumbran A Cúmplase No quieren al pueblo Mandando No quieren al pueblo Renovando No quieren un nuevo liderazgo No quieren que las cosas Echen pa'lante La constituyente Entonces Tiene que vencer El espíritu Reformista Conservador Y reaccionario Que trata de impedir Que el poder Popular Constituyente Se active A todo nivel Vamos a activar El poder Popular Constituyente A todo nivel Y dar el ejemplo Dar el ejemplo Fíjense lo de Brasil Quiero ratificar Desde Venezuela Toda la solidaridad De la revolución Bolivariana Fundada por el Comandante Chávez Del pueblo Venezolano Y del gobierno Bolivariano Con el pueblo De Brasil En la búsqueda Del rescate De la democracia Brasilera Y del poder Popular Que rescate La sociedad De la corrupción Lo dijimos Hace un año Una verdadera Mafia Asaltó El poder En Brasil La mafia Ahora mira Se disuelve Se descompone Como la mafia Que trata De asaltar El poder En Venezuela En Venezuela No los dejamos Porque cuando Se dio el golpe De estado Hace un año Se envalentonaron Ahora vamos Por ti Maduro Seis meses Y yo dije Tranquilo A trabajar A luchar Y a ganar Esta batalla Que es una batalla Por las generaciones Del futuro 2016 Triunfamos Frente a los golpistas Y 2017 Con las constituyentes Triunfaremos Frente a los guarimberos Frente a los violentos Frente a los fascistas Así está escrito En la historia De Venezuela El triunfo De la paz El triunfo De la soberanía Bueno Quiero antes De terminar Este Muy hermoso Acto En esta tarde Ya está cayendo La noche Firmar Algunos recursos En nombre Del poder popular De nuestro pueblo Para mejorar Las condiciones De universidades Y liceos En primer lugar V. Rafael Roa Carucci Carucci ¿Se es italiano? ¿Tu mamá? ¿Tu abuelo? ¿De qué parte? De Verona ¿Parla italiano? ¿Piano, piano, piano? ¿Piano, piano, piano? No, está hablando portugués Vale Dice Yo quiero hablar con usted Pero la forma de pronunciar La forma de pronunciar Ha perdido la pronunciación Dice Yo quiero hablar con usted Dice Italiano Quiero hablar con usted Carucci Carucci ¿Verdad? ¿Você fala bien? ¿Han? Fala Fala portugués Fala portugués Todo me parabéns A povo brasileiro Bueno Aquí me solicitan Una inversión De 28.041 millones de bolívares Para incorporar 30.000 nuevas bandejas A los comedores universitarios del país Aprobados los 28.041 millones de bolívares Fondo CENIAT Urgente Universidades del país Aprobado Y en cuenta Explíquese Y ejecútese En segundo lugar Elías Jagua Milano Ministro del Poder Popular Para la Educación Vicepresidente de Gobierno Para las Misiones Socialistas Me proponen Una solicitud de recursos Para la culminación De planteles educativos Que ya tienen 80% De ejecución Se trata de una inversión Para culminar 90 nuevos planteles educativos Para los niños Niñas y jóvenes 75.302 millones de bolívares Aprobado Nuevos planteles Para el año escolar 2017-2018 Fondo Negro Primero Correcto Aquí están los fondos Urgente Puse 90 nuevos planteles Para el año escolar Que arrancamos Dentro de unos meses 2017-2018 Y ustedes Miren Métanle los ojos Estudiantes Maestras Maestras Y también Por aquí Elías Jagua Milano Me propone Una inversión Gruesa Gruesa Yo se la voy a probar Porque sé que esta inversión Bueno, ya estamos En la recta final Del año escolar ¿Verdad? Dentro de un mes y medio Quiere decir Una seis semanas Ya se están graduando De primaria Ya se están graduando En los liceos En las universidades Y ya están agarrando Julio vacaciones Compadre Hay que preparar Los planes de recreación Para las vacaciones Felices Y aquí Me están proponiendo Un plan de dotación Para planteles educativos Correspondiente El año 2017-2018 Que incluye La inversión Para construir Y fabricar Y dotar Los planteles Con mesas Sillas Tipo A Mesas Sillas Pizarrones Acrílicos Filtro Tipo Puentes Pequeños Cocinas Industriales Pupitres Por 99.761 millones De bolívares Aprobado Para escuelas y liceos Elías Urgente Bueno Elías 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 Continuamos De noche Y de día Con la constituyente Y Elías Y gobernando Todo el día Con Hugo Chávez Frías Miren Allá ellos Con su violencia Estamos derrotando La violencia Y el golpismo Nos echamos Siete meses En el año 2002-2003 En el 2004 Nos echamos Cuatro meses En el 2014 Estuvimos seis meses Bregando con esa violencia Ellos son la violencia Los vamos a seguir derrotando A los violentos les digo Hoy capturamos A un delincuente Contratado por Capriles Radonque Que fue el que Asaltó Y le quitó la escopeta Al Guardia Nacional Aquel día Seis De abril Tardamos un mes Pero los vamos a capturar A todos Los delincuentes Guarimberos Los tenemos identificados A todos Y vamos a llegar Uno por uno En Miranda En el Táchira En Mérida Donde estén Los vamos A capturar Fíjense ustedes El 19 de abril Aquel muchacho Que mataron En San Bernardino ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que después Le lanzaron Una botella Con Agua congelada A una enfermera A una señora Que salía A hacer sus compras Tardamos en capturar Pero la persona Que mató A esta enfermera A esta madre De familia Miembro del partido De María Corina Machado Tardamos en llegar Cuatro semanas Pero lo identificamos Lo capturamos Está entregado A los tribunales Está preso Y va a pagar Por su asesinato Lamentable Y doloroso Tardamos Tardamos Pero llegamos Y el asesino De este joven Muchacho Que iba a jugar Fútbol Es un oficial De la policía De Carlos Ocariz Del municipio Sucre En Petare Tardamos Lo identificamos Lo capturamos Está convicto Y confeso Tras las rejas Por asesino Y así iremos Allá ellos Con su violencia Y acá nosotros Con nuestro amor Con nuestra paz Quien quiera paz Quien quiera amor Quien quiera patria Quien quiera futuro Que venga con nosotros Que venga con nosotros A la constituyente Que viva la asamblea nacional Constituyente Que viva el poder Constituyente originario Que viva la patria Que viva la paz Que viva el amor Que viva Venezuela Música Hasta la victoria Siempre La linda puerta Que siempre Ha estado abierta La vida Yo no me quedo En la casa Pues al combate Me voy Voy a meter En la puerta Y el bar Yo no me quedo En la casa Pues al combate Me voy Voy a meter En la puerta Y el bar Y el bar Yo no me quedo Saberito Echate un palo Y canta Con alegría Que en vos Atan Los tambores Ya resuenan Por la vida Saberito Echate un palo Y canta Con alegría Que en vos Atan Los tambores Ya resuenan Por la vida Y Vámonos Vámonos Montaña Arriba A darle un beso Al jardín Que para siempre Dejo En los ojos De Bolívar Vámonos Vámonos Montaña Arriba A darle un beso Al jardín Que para siempre Dejo En los ojos De Bolívar Y para Constituyente Voy pa' Allá Voy para allá, voy para allá, voy para allá, constituyente, vamos. Voy a decir de acarache el de las mujeres lindas, que convide a Betty Hope y a Lomas de Bolivia. Para defender la puerta es decir la tierra misma, de Simanca carranjero, el tejedor de alegría, de Simanca carranjero, el tejedor de alegría. ¡Otra vez! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de los boys Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de los boys Bien y de esta manera queda oficialmente instalada la asamblea nacional constituyente del sector educativo por parte del presidente de la república bolivariana de venezuela y anunció que serán activados más de 44 mil ambientes e instalaciones educativas para llevar la convocatoria de la asamblea constituyente al debate con la participación del personal obrero, docente, administrativo y estudiantes en este proceso de debate al que ha convocado el ejecutivo nacional igualmente para seguir fortaleciendo este sector el jefe de estado entregó 100 unidades de transporte con el propósito de municipalizar el programa de alimentación escolar PAE este programa que ha favorecido hasta la fecha a más de 4 millones de niños, niñas y jóvenes del territorio nacional a través de las distintas instituciones educativas en este encuentro convocado precisamente para abordar el tema de la constituyente el mandatario nacional aprobó importantes recursos más de 75 mil millones de bolívares para culminar 90 planteles educativos que ya tienen un 80% de ejecución más de 28 mil millones de bolívares como parte del fondo CENIAT que serán destinados a universidades y un plan de dotación de equipos a escuelas y liceos por el orden de 99 mil millones de bolívares con estas imágenes, con este ambiente nosotros vamos a devolver el pase a los estudios adelante